Bueno, buenas tardes, recién llegamos a Isla Victoria, estamos con el grupo de egresados de la Escuela Laboral Nº 6 de San Carlos de Bariloche. Estamos haciendo una jornada de una visita inclusiva al Parque Nacional, es la segunda que hacemos en lo que va del mes, en esta semana de lo que es la concientización por la discapacidad. Así que vamos a estar paseando hoy, vamos a estar haciendo asistencia desde el parque con lo que es la utilización de la Champa Bike, que es una silla de trekking adaptada recientemente adquirida por el parque. Vamos a tener una, probablemente dos acá en Isla Victoria y bueno, estamos ahora definiendo detalles de cómo la vamos a usar, pero nuestras primeras pruebas están siendo con grupos de la comunidad de Bariloche para ir afianzando nuestro uso y bueno, invitar a nuestras comunidades a que formen parte de lo que es esto, que es su parque, ¿no?, en su lugar. Soy Nicolás Palgares, voy a trabajar en madera, campetería, con unos chicos de los que van a vamos a rezar. Gracias para los mitanos. Sí, estoy contento, nunca van a pasear con los de jamería. Hoy es mi día de paseo y estoy tan contento que voy a pasear todo el día y voy a trabajar en paque y cuando me quiera enseñar, si mi abuela está en el cielo mirando, voy a estar cuando son, en donde quieran y voy a estar contento y sé que muchísimas gracias y vamos a rezar unos cuantos compañeros que ya uno va a campetería, uno a madera y sé que eso. Son los egresados, este grupo es el grupo de egresados de la escuela. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Gafi, soy el sabrino de mi tía, que está acá y me gusta hacer guardería, trabajo ahí, de guardería trabajo en la Playa de Cuatro y en el Café del Paso también hago factura, media luna, alfajores y eso. Así que me gustó venir acá y eso. Y estar más con los chicos que con todos los profes también y eso. Me gustó la isla Victoria y me encantó venir en el barco y eso. Así que bueno, la champa de momento hoy va a estar usando la Leo, su usuario va a ser Leo. Vamos a estar con asistencia de los guardaparques del destino, Matías, que es el jefe encargado de la isla Victoria y algunos compañeros que hemos venido desde Bariloche para acompañar al grupo. Nuestra idea es hacer una excursión dentro de lo que es la tradicional, específica para los chicos, para que puedan acercarse a conocer este destino que es tan importante para nuestro parque nacional. Buenas tardes, mi nombre es Matías Núñez, soy de guardaparque acá de la seccionalidad de la Victoria y acá estamos recorriendo y viendo la viabilidad de recorrer este tipo de senderos con esta nueva silla adaptada y la verdad que va bastante bien, se necesitan varias personas para trasladar, pero se puede adaptar muy bien a la zona central acá de la isla. Sí, este ya es el segundo grupo que viene acá a conocer la isla Victoria, la semana pasada tuvo otra escuela. Soy Adriana Barbato, profesora de Educación Especial, estamos en la Escuela Laboral Cooperativa de los FACE. Yo soy Ailín, maestra de grupo de la Escuela Laboral, y bueno, vinimos con el grupo 1 y 2 de jóvenes y adultos a vivir esta nueva experiencia. ¿Cómo fue que surgió la idea de venirse a la isla? Dentro de la escuela tenemos un proyecto que se llama EVA, que es Espacio de Vida Adolescente, y la idea es compartir experiencias, que los chicos vivan experiencias dentro de su propia comunidad. Que conozcan un poco el entorno en el que viven, el que los rodea, el parque nacional. Sí, y aparte la posibilidad de que ellos puedan estar en lugares que por ahí no sería posible si no fuera por la escuela, ¿no? Y por eso estos proyectos son tan importantes. Trabajamos en un primer momento más que nada por las características de los chicos, un poco de los transportes, de dónde iban a estar, después los sonidos. Trabajamos mucho la vegetación, esto de los arrayales, del tronco frío, de las sensaciones que iban a vivir, y más que nada esto de los cuidados que tenemos que tener en el parque. Con la basura, cuidar de los árboles, qué le hace mal a nuestro bosque, los incendios, eso se trabajó previamente. ¿Cómo iban a llegar? ¿Cómo se llamaba la isla? ¿Qué cosas íbamos a encontrar? Dijude, si no hay. Es el nombre del barco. Exacto. Acá estamos, ahora vamos a charlar un poquito con Lucía, que es la vicedirectora de la escuela, que forma parte de lo que es la organización de esta jornada, que la verdad que la estamos pasando muy bien, así que vamos a escuchar su opinión. Sí, la estamos pasando muy bien, los chicos están re contentos, para muchos, inclusive docentes, es la primera vez que tenemos la oportunidad de conocer la isla, así que estamos también disfrutando a la par de los estudiantes de este lugar, que es increíble. Y también estamos como re sorprendidos con la silla Champa, que tuvieron la oportunidad unos estudiantes de visitar la semana pasada la isla, y también usaron la silla, así que teníamos idea de cómo era, pero ahora la estamos viendo cómo funciona en vivo, y estamos como re emocionados y agradecidos de que esté ese servicio para hacer más accesible este lugar para las personas con movilidad reducida. Yo te quiero un montón, y lo mejor para mi mamá, y mi tía también, porque hoy ya veo un año, y yo creo que estoy re contenta, y estoy disfrutando, y a mí me encanta la isla de mi historia, porque estoy re contenta, y se nos quede para su edad, porque... ¿No vas a empezar? Sí, más vale, por lo menos, sí, estoy contenta, y estoy disfrutando, y muchas gracias, y un saludo para mi mamá, y también para mi tía, muchas gracias. Hola. ¿Estás contento? Sí. ¿Estás pasando bien? Sí, está pasando bien. Me gustó el island, sí, me gustó. ¿Y el barco? Barco me gustó. Bueno, es una buena oportunidad para que los chicos puedan conocer la isla de Victoria, muchos son, la mayoría son de acá de Bariloche, y nunca han recorrido acá la zona central de la isla de Victoria, así que es una experiencia bastante enriquecedora para, con los chicos que puedan venir y recorrer lo que es la zona central acá de la isla, y ver las distintas especies de árboles que tenemos acá, el tema del vivero, el arboretum, la verdad que los chicos lo disfrutan bastante. Buenísimo, ¿no? Como en palabras de ellos tan simples y tan poderosas, ¿no? De saber que la estuvieron disfrutando. Esa es la principal idea. Eso, eso quería saber. ¿Cómo lo sintieron ustedes como referentes del grupo y cómo lo sintieron ustedes desde lo personal también? Yo por mi lado lo disfruté un montón, me pareció hermoso esto también de que los grupos se integren, de que los compañeros, nosotros también de sentirnos como equipo, y de, bueno, no hay diferencia de que un grupo o el otro, o sea, somos todos, formamos parte de la escuela y eso se nota, y se nota en los chicos. Y más que nada esto de darle experiencias a chicos con discapacidad, que ellos puedan vivenciar su comunidad, disfrutarla, y que ellos mismos te puedan decir en palabras o gestos o el mismo disfrute o sonidos de lo importante que es para ellos estar en un barco, sentir el viento, conocer, escuchar a personas, a muchas personas, tomarse un té en una playa, tocar un árbol de su ciudad. Son pequeñas cosas, pero son vivencias que los chicos por ahí con discapacidad no tienen todas las posibilidades, y creo que estos proyectos, unirnos con parques, son como vivencias y experiencias que son muy importantes para ellos. Varias cosas, viendo por primera vez muchas cosas, agradecidos por la compañía de ustedes también, que nos van enseñando, nos van contando de su trabajo, de lo que se hace acá en la isla, nos acompañan, se divierten a la par nuestra, para unos compañeros más, así que re contentos. Me estoy pasando bien, me metí al banco, todo, ahí todo, a mí el lago, todo. ¿Y te gustó caminar por el bosque con tus compañeros? Un bocanero, unos amigos, todo, ahí me gustó. ¿Y querés mandar algún saludo a alguien que te esté mirando? Sí, que te esté mirando, mi mamá, mi mamá, todo. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, Solé. Me gustó Isla Victoria, contanos cómo te llamás. Miguel, mi tamo, la mano, un saludo a mi hermana, está mirando por la televisión porque no está ahí, estoy portando muy linda, con la maestra, con los chicos, me gustó Isla Victoria, me gustó el barco. Y ahora le vamos a dar la palabra a Leo, que es nuestro usuario hoy estrella de La Champa, a ver cómo la está pasando. Contanos, Leo, ¿estás contento? ¿Qué? ¿Te gustó La Champa para pasear por la isla? ¿Qué? Las chicas dicen que no se quiere bajar. ¿Vos qué decís? ¿Vas a bajar o no? No. No, no se baja más. Me parece que tenemos un usuario permanente acá para La Champa. Hola, soy Roberto Curubal, y estamos ayudándole a ustedes con esta experiencia de los chicos que vinieron con discapacidad. Muy bueno, probando esa silla. Cansa un poquito, pero bueno, es agradable. Quiero invitar a Ivo a que nos cuente un poco de su experiencia. Bien, yo estoy acá bien, me gusta la isla Victoria, y le mando a saludar a mi mamá que está en Buenos Aires. Atención, me gustaría vivir acá, me gustaría. Bueno, y acá lo tenemos a Luciano, ¿verdad? Bueno, Luciano, ¿querés contarnos un poco cómo es tu experiencia, cómo la estás pasando? ¿Qué te gustó de la isla? No, fue bastante, me gustó más, más pasar el camino, más ayudar a los chicos, y eso, y juntarme más con los amigos. Y el lugar me gustó, y ya lo veo y me parezco bien. ¿Te gustó la experiencia de venir a compartir con tus compañeros acá como egresado, una de las últimas jornadas con todos tus compañeros de escuela? Sí, sí, eso me gustó más, más juntarme con los chicos para el egresado y nada, para los maestros, bueno, ahí veo, y nada, ahí estoy más de eso. ¿Qué te gustó? A Mancay, me gusta cacao, me gusta el lugar, me gustó. ¿Y la pasaste bien? ¿Te gustó la navegación? Me gustó. Me gustó toda la navegación, me gustó. Y me saluda mi hermana. Muy bien, gracias Mancay. Muchas gracias a Parque Nacional, y a todos los que nos invitaron, a ellos, y a ustedes. Muchas gracias a los que nos invitaron a nosotras. Gracias para ayudar a todos los lugares del parque, igual me gustó el lugarcito, y voy a desgraciarlo a los que están en el barco, para el mejor. Agradecemos a la empresa CauCao. Bueno, ahora la excursión sigue, así que volvemos a embarcar, nos vamos rumbo al Bosque de Arrayanes, al Parque Nacional de los Arrayanes, y para después emprender ya la vueltita, y terminar con esta jornada, que ha sido realmente muy satisfactoria y emocionante. La empresa CauCao, el número uno, y a todos los que trabajan, si mañana me va a ver en la tele, a las 3 y 30 empieza el programa, y a las jueves, el programa del parque, a las 1. No se va a perder, madrina, este programa, y voy a salir. Un beso a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!